...del personal del organismo y de los otros afectados. Centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud, ha trabajado en todos los países de Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, en muchos países europeos, tiene muchos proyectos de la Unión Europea, ¿qué queremos más? Una institución a reforzar, que es lo que siempre he dicho, hay que reforzar esta institución y no hay que atacarla, no hay que cambiarla, hay que mejorarla, pero no quitarla del medio. Según la propuesta, el nuevo ente dotará a la comunidad autónoma de una herramienta que le permitirá impulsar estrategias y líneas de actuación que potenciarán la investigación e innovación en la comunidad, convirtiéndolo en el punto de referencia a la gestión y generación de conocimiento en salud. Objetivo, que la Escuela Andaluza de Salud cumple la actualidad. Sobre este asunto, el delegado del Gobierno andaluz en Granada ha negado hoy que la Escuela Andaluza de Salud Pública vaya a eliminarse, tal como han escuchado denunciar el Partido Socialista. Pablo García ha reiterado que la intención del Ejecutivo autonómico es hacerla más eficaz mediante su integración en ese futuro Instituto Andaluz de la Salud. Ya no solamente la Escuela de Salud Pública, sino la Fundación Progreso de Salud y otros diversos instrumentales que lo que queremos es que en vez de estar deslavazados y tomando decisiones cada uno por su cuenta, estén dentro y coordinados por un Instituto Andaluz de Salud que organice...